Uno de sus compañeros me hizo notar que en el video de Notación Sigma, que se me fue en esta fórmula, el denominador le puse n y es 2, entonces es 2. Y aprovecho para contarles la anécdota de, dicen por ahí, ya saben, que fue Euler, el del señor Euler, el del número E, por eso le pusieron el número de Euler, y dicen que estaba en la escuela cuando era niño, así va la historia, la anécdota. Y que se portaba mal, o se portó mal, no sé, y que le dijeron, no vas a salir hasta que hagas la suma de los números del 1 al 100, ¿no? Entonces, pues, él no iba a ser la suma de 1 más 2 más 3 más 4, era Euler, chiquito. Entonces, hizo lo siguiente, ¿no? Dijo, a ver, 1 más 2 y cha, 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 ¿no? Bueno, póngale 3, aquí dijo, pues, 99 y 100, ¿y cómo se hará? A ver, vamos a ponerlo de cabeza, 100, 99, 98, cha, 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 2, 1. A ver, ¿cuánto dará? ¿Cuánto dará? Y, pues, no, no, pues, no veía cómo hacerlo fácil. Entonces, se le ocurrió no sumarlo en esta dirección, sino sumarlo así. Ni de arriba para abajo, ni de abajo para arriba, sino de forma horizontal. Dijo, a ver, da 101, da 101, da 101. ¡Oh! Entonces, dice, si yo sumo todos estos, ahora sí, de abajo para arriba, pues, ¿cuánto me dará, no? Dice, pues, esto va a ser 101 por 100 veces, porque lo voy a sumar, ¿cuántas? 100 veces, ¿no? Esta no es la respuesta, porque aquí estoy sumando esto de aquí más esto de acá. Esto es lo que yo quiero, este es mi resultado, pues, lo estoy sumando dos veces. Entonces, esto es dos veces mi resultado. Entonces, mi resultado es 100 por 101 sobre 2. Y, este, el niño Euler, pues, muy contento, hizo su multiplicación, la dividí entre 2, fue con su maestra o maestro y dijo, pues, profesor o profesora, ya me voy, este, que sé con el ajuste cuadrado o redondo, como quiera, que de romboide o como quiera, ya me voy a jugar, ¿no? Y se dan cuenta, pues, esto es n por n más 1 sobre 2. Y, bueno, pues, sirve de anécdota para enmendar mi error de dedo. En el video, les hago alusión a que esta misma fórmula, exactamente esta misma, pero, pero, si la elevan ustedes al... Déjenme dónde está, porque no me lo sé de memoria, debería, ¿verdad? Esa misma fórmula, pero si la elevan ustedes al cuadrado, al cuadrado, es decir, n por n más 1 sobre 2 al cuadrado, resulta ser la sumatoria de i al cubo, cuando iba de 1 a la n, de i al cubo. Un dato curioso, y a eso sí se los menciono, entonces, este... Bueno, pues, les agradezco mucho que se dio cuenta, para que no haya confusiones. Y, pues, eso sería todo. Sigan estudiando, por favor. Gracias.